¿Qué es el técnico de Pepe Masegoza? Porque ha sido un señor que se ha comportado con nosotros como un verdadero caballero. Así que, Pepe, que tengas mucha suerte y mucho ánimo. Los acontecimientos han sucedido con el tema de la dimensión del antiguo técnico. Los directivos encargados del área deportiva, junto con el director deportivo, presentaron un informe a la directiva sobre la posible contratación de un nuevo míster. Entonces la directiva lo vio correcto, lo aprobó en pleno, y yo como presidente faculté al director deportivo para que empezaran las negociaciones con dicho técnico, con el que estaba bajo el informe. El técnico era Andrés García Tebar, y ya Edu se encargó, mediante el visto bueno mío y de la directiva, de entablar sus conversaciones con él. Yo he de agradecer a Andrés la rapidez con que ha tenido la gentileza de hablar con Edu y la rapidez con que se han producido los hechos. Y la verdad que me siento sorprendido porque yo pensaba que el tema iba a durar más, pero la verdad que la gentileza que ha tenido Andrés con nosotros, con el club, ha sido todo un ejemplo. Yo no tengo nada más que decir, ahora voy a pasar el micrófono a Edu para que haga una semblanza de Andrés. Y yo a Andrés lo que le digo es que, no que tenga suerte, porque yo sé que es un profesional de gran valía y su suerte será la nuestra, pero yo creo que con su trabajo vamos a conseguir por fin, espero que consiga introducir al equipo dentro de los cuatro primeros, que es lo que se le ha pedido y creo que él ha aceptado como reto esa postura. Así que yo espero y le deseo toda la suerte del mundo, pero que no tengo dudas que con su gran trabajo lo puede conseguir. Y con un poquito de suerte, que también hace falta en la vida un poquito de suerte. Así que paso la palabra a Edu para que haga una pequeña semblanza del técnico. Corro volar las palabras de nuestro presidente hacia Pepe Maseosa. Y bueno, darle las gracias por su trabajo, por su honestidad, por su honradez, por su profesionalidad y por haber conseguido uno de los sueños del Jerez. Seguramente el segundo sueño. El primero era nacer, que nacimos, y el segundo era llevar a este equipo a categoría nacional. Y el entrador que lo ha conseguido es él, y a raíz de él le deseamos los mejores éxitos personales, profesionales, y además creo que hablo desde el fondo del corazón de toda la directiva y de todo el que lo ha visto trabajar y le tiene aprecio. Y obviamente un poco en el tema profesional de Andrés García Tebar. Debo decir que profesionalmente yo conozco a Andrés porque nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones cuando los dos jugábamos en equipos importantes en Liguillas de Ascenso, buenos equipos de segunda B, un Estepona Melilla, Yeclano Orihuela, un Lorca Águila, o sea, equipo importante, y a raíz de ahí yo no tengo amistad con Andrés García Tebar, no somos amigos, pero sí es verdad que hace muchísimo tiempo que tenemos una relación profesional. John siendo jugador siempre seguí los pasos de Andrés porque me motivaba a seguirlo. Ya sabéis cómo soy con el fútbol, y siempre un entrenador que ha sacado rendimiento y que ha tenido muy buenos resultados, ni más ni menos que el año pasado coge al Real Jaén en una situación similar, calcada a la del Jerez Deportivo Fútbol Club, con la diferencia en su contra que en vez de 15 ganadas quedaban 11 y estaba a 7 puntos del play-off. Eso es hace 7 meses. Y logró meterlo en Liguilla quedando terceros. Y anteriormente, pues, éxito rotundo con el Mérida, con Lorca, con Melilla, dos ascensos a segunda división, dos Liguillas a segunda división A y siete play-offs a segunda división B. Evidentemente, y ya para terminar, porque tampoco me quiero a Argamuso porque era el protagonista, entonces muchas cosas. Es hoy él. Cuando yo el martes me pongo a trabajar en el perfil y es cuando ya después le pasamos el informe a la Junta Directiva y al presidente para que me dieran el visto bueno y me dieran la orden de poder trabajar y buscar a Andrés Garciateva, yo tenía una cosa clara. Debía y tenía que buscar en el ámbito nacional el perfil idóneo para el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y, evidentemente, con muchos profesionales que hay, sin duda, preparado y cualificado, pero el hombre idóneo y, además, en ningún momento... Y me dieron un consejo muy importante, una de las personas más importantes de mi vida. Me dijo, Eduardo, debes de buscar a la persona idónea para esta situación, en todos los sentidos. Y a raíz de ahí, por todo lo que conllevaba y además el seguimiento que le he hecho. Y el año pasado, pues, sí es verdad que yo el año pasado seguía muchas situaciones y muchos jugadores y, bueno, ya muchas situaciones profesionales. Es verdad que yo el Jaén, pues, lo seguía. Y, de hecho, me decía en la oficina, ves mucho el Jaén. Y digo, ves el Jaén porque tengo ahí un vínculo y me gusta. Y, evidentemente, a partir de ahí tenía totalmente claro y mi mismo instinto y mi profesionalidad me dijo y me ordenó que teníamos que intentar buscar y fichar a Andrés Garciateva. Y, a partir de ahí, yo como director deportivo le doy las gracias. Esta es su casa, lo trataremos como tal. Y, entre todos, pelearemos para ir por el bien del jerecismo. Y lo que está claro es que nos dejaremos la vida por esto. Y, a raíz de ahí, pues, ojalá tengamos suerte y consigamos, pues, hacer felices a esta afición que, entre otras muchas cosas, todos los dueños somos los dueños de este club, como los socios somos los dueños de este club, como les he explicado y usted sabe. Y, a raíz de ahí, pues, muchísima suerte y estaremos todos juntos apoyándole y consiguiendo lo que podamos. Muchísimas gracias. A mí es un placer estar aquí. Referente a lo que estaba comentando antes el presidente, el que le tengo que dar las gracias, tanto a él como a su junta directiva, y, obviamente, en este caso, muy especial, como no, a Edu, que han sido los que me han dado esa confianza. Hoy día, en la profesión mía, el hecho de trabajar es para ser la persona más feliz del mundo. Y, en este caso, venir a un club como este, a una ciudad como esta, pues, evidentemente, estoy encantado y estoy ilusionado. Y, en este caso, a Edu quiero agradecerle, que, además, lo comentaba esta mañana con el presidente y con algunos directivos, que hace unos días, cuando se puso en contacto conmigo, que me parece que fue el martes o algo así, y cuando me dijo todo esto que ha comentado ahora en público, bueno, me hizo la persona más feliz del mundo, porque, sinceramente, no esperaba que, bueno, pues, que alguien, en un momento determinado, pues, bueno, pues, hubiese estado tan pendiente, tan cercano, un poco de lo uno que ha hecho. Y eso, la verdad, que, como él bien dice, que no hemos tenido un gran contacto solamente, en este caso, pues, en los terrenos de juego, y, la verdad, que se lo agradezco mucho y me llegó muy dentro. La verdad que sí. Sí. Bueno, a su disposición. Me consta que la democracia ha sido rápida, muy rápida. Tú tenías muy claro que si volvías a entrenar, querías un equipo de este tipo. Sí, sí. Está claro que las categorías son importantes, evidentemente, sin lugar a dudas, está claro que sí. Y, pero hay, hay una serie de equipos, como es este, que, y no voy a ser populista ni para la hora de decirlo, probablemente yo hubiese elegido, aunque hubiese tenido, a lo mejor, 40 o 50 ofertas de muchos equipos de la segunda división B, y es preferible venir a un equipo como este. ¿Por qué? Pues porque la posibilidad de crecimiento que puedes tener aquí, en otros muchos que en estos momentos militan en segunda división B, es muy complicado. Cuando hay presión, es porque en verdad estás luchando por algo. O sea, que a mí, personalmente, lo que no me gustaría es que no estuvierais vosotros, que no que tuviéramos a 100 aficionados que viniesen al fútbol, pues eso no me gustaría. O sea, yo, en este caso, sé convivir con esa situación. Ahora, lo que espero también, sobre todo, y los chicos más jóvenes que ahora saludaré y conoceré, pues que también la aguanten, que es lo que más me preocupa, no a mí. De las instalaciones de los estadios, del estadio, me imagino que lo conocerías, pero bueno, trabajar también en esas condiciones, en tercera división, es un plus. No, hombre, sin lugar a dudas. Está claro que en estos momentos, por instalaciones, por masa social, por muchísimas cosas, está claro que, digamos que en este caso, yo creo que, y hablo en plural, creo que estamos un poco en deuda con todo eso, y que hasta ahora, pues bueno, probablemente ni siquiera estemos, repito, estamos en esa deuda de que, entiendo de que tanto la afición, como probablemente todo el entorno, en cuanto a instalaciones, entonces, esté por encima de los resultados deportivos que estamos obteniendo. Esa es la realidad. Sí, es algo así, sí. De todas formas, en este caso, el Edu te puede... Es un poco una cosa interna también. ¿Algrabando antes de la presión, ¿es algún momento preocupa? Mira, lo que me preocupa, Manuela, es que nosotros, lo estaba comentando antes con Pedro, antes de... La micrófono cerrado, y es que, en estos momentos, el venir a sustituir, en este caso, a un entrenador, que es un poco por lo que uno que está aquí, lo que sí que es cierto es que los números que en estos momentos tenemos en el tema deportivo, no son, en realidad, no son normales, porque, además, lo comentaba, de que lo lógico es que en un momento determinado, pues encajáramos muchos goles, etcétera, etcétera. No es el caso, o sea, en estos momentos creo que somos el tercer equipo, me parece, que menos goles encaja. Ahora, lo tremendamente preocupante, y, evidentemente, y la obligación mía, lógicamente, con los futbolistas, es intentar buscar soluciones, es que hacemos muy pocos goles. Somos, creo que, el tercer equipo, o cuarto equipo que menos goles hace, y, evidentemente, está claro que el problema está detectado, y, evidentemente, lo que tenemos que hacer es buscar solución. Yo, las soluciones que yo conozco, una es que, evidentemente, los futbolistas que, sobre todo de medio campo hacia arriba, pero ya no solamente los de medio campo hacia arriba, que, evidentemente, pues tienen que mejorar esas prestaciones, y seguro que lo van a hacer, no tengo absolutamente ninguna duda, y las otras dos son cuestiones tácticas, una que si en un momento determinado, pues la gente de arriba no te hace gores, pues lo que tendremos que hacer es coger, hacer una presión muy alta, jugar mucho en campo contrario, recuperar en tres cuartos de campo, y desde ahí, pues no hace falta que tengas demasiada calidad técnica, porque necesitas pocas acciones técnicas para finalizar. Y la última, que, bueno, pues que es algo que hoy día es tremendamente fundamental, es el balón parado, no solamente defensivo, pero, por ejemplo, este último Mundial, el 45% de los goles que se hicieron fue a balón parado, pues imagínate en estas categorías, y en eso, pues bueno, pues ahí es donde incidiremos, y donde intentaremos trabajar, pero que, repito, es una cosa típica, la verdad que sí. La gente se ha ido decepcionando en la última semana por los resultados, ¿no? Sí. Prometer, parafrasearía algo que habéis escuchado aquí en esta sala muchísimas veces, de que voy a trabajar, de que soy muy profesional, de que soy muy honrado, pero evidentemente, yo, mira, yo lo que creo es que, lo que pasa que, y voy a, no quiero extenderme tampoco en demasía, lo más importante en este juego es el aficionado, no pasa que pocas veces le damos el relieve, y esto lo digo de verdad, o sea, vosotros imaginaros un partido de fútbol sin gente, no existiría el fútbol, o sea, no, todos los que estamos aquí, todos los que tenemos una vinculación, esto no ocurriría, o sea, con lo cual, la persona, o sea, el apartado más importante en este juego es el aficionado, él es el auténtico protagonista, entonces, nosotros tenemos una ventaja sobre los demás, y es que tenemos en esta categoría más masa social que tiene nadie, o sea, en estos momentos, por ejemplo, después del año pasado del boom y de la esferfecencia que tuvo Castalia, en el cual metieron en tercera división cerca de 13.000 socios, o lo que ocurrió con el Oviedo hace unos años también, cuando militaba en segunda división, o sea, en tercera división, bueno, pues este año, en concreto, el Jaén tiene 4.000 socios y nosotros, como bien me dijo el presidente, tenemos 3.000, entonces, yo no creo de los 18 grupos y de los 400 y pico equipos que hay en tercera división, por eso también un poco te contesto a lo de estar aquí y a lo de estar en este equipo, o sea, creo que es así, y nosotros, pues evidentemente tenemos esa ventaja, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el aficionado, obviamente, pues lo que quiere es ver ganar a su equipo, lo que quiere, además tenemos un aficionado inteligente, con experiencia, que ha visto que ha pasado pues otras épocas deportivas mucho más felices que probablemente las de ahora y claro, y somos insatiscesos por la naturaleza y tú quieres que el Jerez, que yo lo entiendo así, pues escucha, no le hables de presupuesto o no le digas que tenemos más, no, lo que quiere es que hacienda segunda B y a partir de ahí pensar en segunda y yo lo entiendo y entiendo que se enfade pero también y además y perdonar en este caso me lo dijo a los aficionados porque vais a pensar joder, qué atrevimiento tiene este hombre, llega el primer día y ya nos está pidiendo, que además siempre hacemos pedidos cosas, esa es la realidad y probablemente no sea necesario, pero nosotros el domingo tenemos un partido tremendamente importante porque lo que no tenemos es tiempo, o sea, es verdad que no es una final, es verdad que no es decisivo porque siempre tendríamos margen en 14 jornadas más, pero todos sabemos que el domingo puede ser un punto de inflexión importante, sin lugar a dudas, y yo sé que ellos lo saben y lo que sí y repito, disculpar, sí que os pediría, en este caso, pues a la pregunta que me haces, pues que me gustaría escuchar a Chapín, me gustaría que hubiera esfervescencia, me gustaría que sobre todo mis futbolistas tuvieran ese apoyo, tuviesen esa ayuda y entre todos, entre todos juntos, remando, como se dice, en la misma dirección, nosotros ahí sí que somos fuertes y vosotros, repito, sois lo más importante que hay, nada más. Esto parece, el tema de las charlas cuando llega un entrenador, parece que es algo que está establecido y en realidad, y además, os lo adelanto, los que en realidad me tienen que coger y decir qué es lo que ocurre o dónde yo les puedo ayudar siempre que ellos quieran que yo les ayude, o sea, no hay más, eso es lo que intentaré, convencerlos de eso y a partir de ahí, pues evidentemente, ellos sí que me gustaría conocer la opinión porque su opinión es la más válida, sin lugar a dudas, porque ellos sí que pueden conocer un poco el porqué o las situaciones, aunque a veces son difíciles, pero bueno, estaremos, lo que sí es cierto que creo que es un momento para trabajar y para hablar en el campo, es lo que creo, sinceramente. ¿Qué le diría a San Francisco sobre el tipo de juego que quiere placer? Bueno, estoy seguro que cualquier entrador en una rueda de presas y en una presentación seguro que siempre va a decir que su equipo quiere que juegue bien, yo también, evidentemente. A mí, yo entiendo y creo que estaremos todos de acuerdo de que probablemente el mejor medio para conseguir ganar, está claro en que si juegas mejor pues es mucho más fácil y en eso estoy convencido de ello. Es más, yo, por ejemplo, cuando mi equipo juega próximo y cercano al área contraria, la verdad que lo paso bien. Ahora, no te puedes imaginar lo mal que lo paso cuando es al revés, con lo cual, pues sí que me gustaría el que jugáramos bien, ojalá y Dios quisiera que fuera así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en estos momentos no es lo mismo coger un equipo al inicio donde tú tienes, por ejemplo, pues 40 o 45 días, donde tienes para hacer una pretemporada, donde tienes para trasladar un poco la idea que tú puedas tener que llegar en las circunstancias que yo hago. Yo, a mí, es mi opinión, no sé si estaré equivocado, a mí me parece inteligente que lo que tengo que hacer es, primero, información, en este caso, del club, del cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Segundo, obviamente, observar y ver a los jugadores. Yo no soy un demagogo ni de los sistemas, ni de los estilos, ni de los esquemas. O sea, yo lo que hago es coger y en un momento determinado, bueno, ver las características de los futbolistas, que ya tengo un acercamiento, pero necesito profundizar mucho más, ver qué jugador tengo y desde ahí aplicamos el sistema, o sea, el dibujo que vamos a utilizar o los que vamos a utilizar y el estilo, pues aquel que sea el más correcto y el más adecuado a las características, no lo que a mí me guste. Y luego, hay una cosa que es importante y es que esto es tercera división. Y lo que sí que tengo muy claro es que en este momento nosotros lo que necesitamos son resultados. Si nosotros consiguiéramos resultados en los próximos partidos, lo que sí os garantizo que seguro que vamos a mejorar muchísimo en nuestro juego, pero hoy lo principal es que consigamos resultados, sin lugar a dudas. Y luego, lo que sí que tengo muy claro en cuanto a lo que es el estilo, es que, aunque nos manifestemos una forma de jugar por encima del resto, el resto también las tenemos que dominar, porque jugamos en tercera división, los campos no miden todos 108 por 68, o sea, 105 por 68, y evidentemente entiendo que en tercera división un equipo tiene que ser camaleónico y adaptarse a las circunstancias y en los sitios donde vaya a jugar. Lo que me acabas de decir además es una muy buena pregunta, porque es, antes lo y lo enlazo con lo anterior, pero yo hay una cosa que la tengo muy clara, y os voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del Barcelona, para que lo entendamos todos. El mejor Barcelona, en este caso, en el periodo de Guardiola, era un equipo que, sobre todo en el Noucán, traspasar el medio campo era complicado para cualquier equipo que fuese. ¿Por qué? Pues porque lo que yo sí que tengo muy claro es que para atacar bien tienes que defender bien. En el momento que defiendes mal es muy difícil atacar bien, pero ¿qué ocurre? que aquí al Jerez le ocurre al contrario. Nosotros defendemos bien, estamos ahí con unos buenos números defensivos, pero atacamos mal. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias. Unos preguntas únicamente, bienvenido en primer lugar, y ¿qué es lo primero que quiere cambiar de cara al Bolívar? Es decir, ¿qué es lo primero que quiere cambiar de los futbolistas? Porque entiendo que el poco que tienen por delante un entrenamiento no lo va a dar tiempo. Está claro, está claro, está claro. Además, yo, evidentemente, lo coherente, este es un club donde ahora conoceré la gente que va a trabajar conmigo, ya he conocido al director deportivo, no con esto que les esté echando yo el marro, no el responsable soy yo, pero me parece lógico y normal y coherente de que en un momento determinado, pues bueno, estoy recopilando toda la información y ellos tienen en este momento mucho más conocimiento del que yo pueda tener y está claro que me apoyaré, consultaré y está claro que entre todos me imagino que bueno, pues intentaremos hacer, pues presentar el mejor once posible. Gracias. Gracias.